Hola, Say2Goers. ¿Alcanzar tus sueños y metas parece algo imposible? Ya sea que se trate de logros en tu carrera, relación o vida personal, el éxito puede significar cosas diferentes para cada persona y puede afectar a varias partes de tu vida. Pero, por regla general, el éxito debe ser una meta que te satisfaga y te dé alegría, y no una impuesta por expectativas externas. Pero a veces el camino hacia el éxito puede ser largo y lento. Así que, para ayudarte a llegar más rápido, aquí te mostramos algunos hábitos que puedes desarrollar para tener más éxito. Número 1. Conviértete en proactivo, no pasivo. ¿Te arrepientes de alguna oportunidad que se te haya pasado? Para tener éxito, debes aprender a ser más proactivo en tu vida. Las personas exitosas tienen un fuerte sentido de control sobre cómo interactúan con su entorno. Según la profesora de comportamiento humano Melody Wilding, las personas exitosas tienen un sentido innato de responsabilidad personal por sus acciones, ya sean positivas o negativas. Estas personas comparten un fuerte locus de control interno y son capaces de reconocer que sus esfuerzos son paralelos a la situación en la que se encuentran en la vida. Número 2. Empezar con el objetivo final en mente. ¿Te distraes fácilmente? ¿O estás bien enfocado y concentrado? Si te distraes con frecuencia, puedes perder de vista tus metas y que tu camino hacia el éxito sea más largo. Aquí es importante recordar que el éxito puede ser varias cosas. Si quieres ser un chef de clase mundial y un viajero experimentado, puedes tomar medidas para progresar en ambas áreas. Pero si te encuentras saltando de un área a otra sin ton y son, puede que sea el momento de sentarse y reflexionar sobre lo que realmente significa el éxito para ti. Saber lo que realmente quieres puede hacer que el resultado sea mucho más satisfactorio. Número 3. Cuida tu cuerpo. ¿Piensas en tu salud física al establecer metas? Según el psicólogo Ron Friedman, el ejercicio tiene mayor impacto de lo que crees en tu productividad. No solo mejora tu salud física, sino que también hay beneficios cognitivos que aumentan tus posibilidades de lograr el éxito. Algunos de estos beneficios incluyen una mayor concentración, un aprendizaje más rápido y una mayor creatividad. No tienes que esforzarte por realizar una rutina de ejercicios que no te guste desde el principio. Puedes comenzar haciendo cosas simples como caminar y hacer yoga, y luego ir mejorando desde ahí. Número 4. Rodearse de un círculo que te inspire a ser mejor. ¿Tu círculo íntimo de amigos te inspira a ser una mejor persona? ¿O hacen lo contrario? De quien te rodeas juega un papel importante en quién eres. Tus amigos y mentores más cercanos aumentan tu sentido de pertenencia y también te ofrecen orientación y consejos cuando te sientes estancado. Si te mantienes en contacto con personas que le dan valor a tu vida y evitas a las que son malas para tu bienestar, estarás en un espacio mental ideal para abordar tus metas y sueños con mayor facilidad. Número 5. Perfecciona tu oficio todos los días. ¿Estás listo para soportar tiempos difíciles antes de tener una oportunidad de éxito? Si bien algunos pueden tener un talento natural para sobresalir o tener acceso a ciertos privilegios que les dan una ventaja inicial, incluso los mejores en su campo todavía tienen que dedicar horas todos los días para llegar lejos. Alguien que es dotado por naturaleza pero perezoso puede quedarse atrás de la persona promedio que practica su oficio todos los días. Una forma de aumentar tu productividad es empleando la técnica Pomodoro donde trabajas sin parar durante 25 minutos y luego descansas durante 5 minutos y luego repites. Y número 6. No pongas excusas. ¿Conoces a alguien que culpa a otros o pone excusas cuando no puede resolver un problema? Cuando están atrapadas en una mala situación, algunas personas pueden levantar las manos al aire y esperar que alguien las ayude. Esta actitud y este pensamiento pueden limitar tu potencial y abrir una brecha entre tus objetivos y tú. Así que si, por el contrario, la idea de algo te aterroriza, intenta dejar atrás el miedo y la preocupación y afronta el problema. Confía en ti mismo para superarlo y aceptar cualquier resultado que se te presente. Crea soluciones y no excusas. ¿Practicas alguno de los hábitos que hemos mencionado? Déjanoslo saber en los comentarios. Si este video te resultó útil, asegúrate de darle like, suscribirte y compartirlo con aquellos que puedan beneficiarse de él. No olvides activar la campanita para recibir una notificación cada vez que Psych2Go publique un nuevo video. Las referencias y estudios utilizados en este video se agregan en la descripción. Y como siempre, gracias por vernos.